Hay mucha gente aquí, pero entre nos hay algo Yo vine con mis babies, pero tú y yo nos vamos Nos van de la piscina, porque en el otro lado ¿Qué dice si jangueamos? Todo este verano Something about you, something about you Algo de ti me gusta Me estás mirando, me estás mirando Se nota que te gusta Dime algo, baby Dime algo, baby Tan lejos no serviré nada Ya yo te estoy comiendo con los ojos Te espero aquí con la piña colada Vente pa' que me quites el antojo Tan lejos no serviré nada Ya yo te estoy comiendo con los ojos Te espero aquí con la piña colada Vente pa' que me quites el antojo